Bueno, ya terminé de empacar. Voy a llevar las maletas al auto. ¿Qué auto? Al nuestro, pues. ¿Y tú crees que yo me voy a subir a esa carcocha? Pero si el carrito está bien. Bien viejo. No lo puedo dejar aquí. Hemos pasado momentos memorables. Ay, Giroldo, por Dios, no me hagas renegar. Vámonos una vez, no hay que hacer mucho aspaviento, nadie se puede enterar. ¿Qué? ¿No vamos a ir sin despedirnos de la familia? Ya nos estamos despediendo en esa carta. Vamos. ¿Qué les escribiste? En el camino a Charmón, que te cuento. Palomita. ¿Qué? Yo quiero despedirme de ellos. No tenemos tiempo. Tengo el presentimiento... ...de que nunca voy a volver aquí. ¿De qué hablas, Gilberto? Algo dentro de mí me dice... ...que no los volveré a ver más. Ay, Gilberto, por favor, no dramatices. Te lo suplico, Palomita. Déjame despedirme de ellos. Aunque sea de lejitos. Ay, Gilberto, por favor, no dramatices. Adiós, Gracicita Solo le pido a Dios que me dé vida Para tener a tu hija en mis brazos Adiós, chicos Me los voy a extrañar mucho Ah, y si algún día tienen un hijo, hombre Pónganle, Gilberto Adiós, Charito Y que seas muy feliz al lado de un hombre Que te merezca Adiós, adiós No se olviden de mi cuenta Adiós, Lucho Espero que algún día encuentres tu dignidad Adiós, reina Espero no volverte a ver Me despiden del Johnny, de la Shirley Lucho Lucho, 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 despierta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Despierta, te están penando, Lucho Ay, sí Acabo de ver dos fantasmas viejitos pasados Pero eso no debe haber sido solo un sueño Sí Gilberto, ya vamos Hemos perdido mucho tiempo Espera un ratito Adiós, Félix Cuídame el carro Gilberto Vamos Mi papá me aseguró Que iba a convencer a mi nona Para retirar a la denuncia Con Felita también iba a hacer lo mismo Ojalá que alguno de los dos Logre convencerla De lo contrario Este sería el último día de libertad De mi papito y mi mamita A ver, sirvanse Qué rico Ay, ay, ay Voy a ir a que cheche Caramba Una buena noticia Entre tanta desgracia Aquí la única desgracia Eres tú Por favor Si yo soy una desgracia ¿Qué serás tú? Yo soy la gracia Echa mujer Arraca, arraca Por favor Ya, ven acá tú No se peleen Me gustaban más Cuando estaban enamorados Bueno, a mí no pues A mí tampoco Qué raro que doña Nelly Y don Gilberto No hayan venido a desayunar Ellos suelen ser Los más puntuales Sí, yo tampoco Los vi en la fila de baño Piden haberse quedado dormidos Eso está bien raro Porque mientras más viejo eres Más temprano te despiertas No, seguramente el abuelo le dijo Ponte linda, bombón Ay, ay, ya te quedes agradable Tu comentario ¿Por qué no más bien vas a ver A tus abuelitos Y les dices que ya vengan a desayunar Mi amor Un loco amor Que nace de repente Un loco amor Que pensará la gente Un loco amor Que no es este planeta Un loco amor Eso eres tú En mi vida Abuelita Abuelito El desayuno está servido Abuelita Abuelito Abuelito Te ha salido rica la salchicha Cierve tu pepito Buen color Buenos días señora Buenos días Venimos a representación De la señora Francesca Maldini Para hacer efectiva La demanda interpuesta Contra Gilberto Collazos Chipana Y Nelly Camacho Viuda de González Ronald Viejo amigo ¿A qué te refieres exactamente Con eso de Hacer efectiva la demanda? Que estamos aquí Para cobrar el medio millón de dólares ¿Y si no tenemos el medio millón? Daremos pase a la policía Para que capture de inmediato A los denunciados Abuelitos Abuelitos ¿Será posible que mis abuelitos? Ay, no puede ser Mis papitos y mis mamitas son inocentes No los pueden meter a la cárcel Eso lo va a decidir el juez Escúchame, Ronald Viejo amigo Si Francesca Retira la denuncia Entonces no pasa nada Digo, mis viejitas Don Gil No se van a la cana No creo que la señora Maldini Retire ninguna demanda No, es que compadre Escúchame, escúchame Si cabe esa posibilidad Mi novia Rafaela Picasso Maldini Iba a interceder por nosotros Para convencer a Francesca De retirar la demanda Sí, sí Y mi papá nos está apoyando con eso Ahí está Lo lamento Pero hasta este instante No he recibido ninguna instrucción De mi cliente en ese sentido Por lo tanto La demanda sigue su curso Mamá ¿Qué pasa? Mis abuelitos se fugaron ¿Qué? Ay, por Dios Más abuelitos se fugaron Como un abuelito se fugaron De esta instrucción De la demanda sigue su curso Más abuelitos se fugaron De la demanda sigue su curso Más abuelitos se fugaron ¡Gracias!